Tres personas fueron apresadas por la Policía Nacional por estar siendo acusadas de estafar a una ferretería de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Gionivel Antonio Suárez, residente en el sector Los Grullón, Rosalba Josefina García y Santiago Arsenio Pérez, estos dos últimos residentes en la ciudad de La Vega. La policía apresó a los nombrados Gionivel Antonio Suárez, de 33 años de edad, residente en el sector Grullón, aquí en San Francisco de Macorís. Rosalba Josefina García y Santiago Arsenio Pérez, ambos residentes en la ciudad de La Vega, por el hecho de estos, mediante llamada a hacer compras de manera frudulenta, en esta ocasión a la Gran Casa del Pintor, aquí en San Francisco de Macorís, según manifestó la denunciante, la administradora de dicha Casa del Pintor, Ibelice Osoria, quien reside aquí en San Francisco de Macorís, ocupándole al primero de los detenidos la cantidad de 12 cubetas de pintura marca tropical, quien al ser cuestionado, manifestó que quien hace dicha llamada a los establecimientos es Puntal Huáscar y Junior El Guardia, los cuales se encuentran detenidos en la cárcel preventiva La Concepción de La Vega. En cuanto a los prevenidos, se encuentren esta para los fines de ley correspondiente. Al cuestionar a los principales implicados, se negaron a ofrecer mayores detalles en torno al hecho. En las próximas horas serán sometidos a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino. Se dice que operan y hacían los contactos. Yo no.